... La escondida, cuando viene a Madrid, la persona es muy conocida, la de calzoteo, ¿eh? Eso no te vamos a llenar todo. Yo me llame, hablando con ella, le preguntamos de todo, porque este cambio, esta noche va a una fiesta, y ya va a un fotocol, y porque el otro día sí, y ahí no. Sí, sí, sí. Ale, ¿podés preguntar qué es lo que le comentó ella? Bueno, yo le dije a una gran pintura que les gustaría tener que entrar, por lo que soy yo, en la forma de ir por la forma de las hormigas, en la forma de, bueno, la resa, como así, en la sala, como así. ¡Gracias!